Yeah, yeah, J. Alvarez, el dueño del sistema. Este es el mixtape, el movimiento, boy. Why, 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 why. Nigga, don't fuck with me, bye. Yeah, 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 dime quién es, me va a detener. Si estoy aquí, encima de ti, matándote. Yeah, 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 dime quién es, me va a detener. Why, 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 why? Siento que el flow se me sale por los pobres y que me salen bien cabrones. Todos los coros, mucha confianza mientras aprendo el negocio y la embriada y te consume mientras yo una gata robo. Si soy yo el de la voz y el cabrón es el que gracias a Montaniel y suena en todas las zonas Desde que el papa me firmó yo me puse pa' lo mío Y me huela cacho y miro cada vez que respiro Y si ando tierra no con los pies en el aire Yo lo mantengo real cada día con Mahami Yo vi en el estudio musiquita bien cabrona Por eso ustedes saben que soy el que los azora Pues ese soy yo el que es la vaga por la toma El que las parcelitas piden en la emisora Hey, me eres tu rascabolo, yo no tengo que rockar Mi música habla sola Yeah, 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 dime quién me va a detener Si estoy aquí Encima de ti matándote Yeah, yeah, dime quién me va a detener Si estoy aquí Un top of the world Un así ready, ready pa' romperte Me mantengo caliente porque siempre es un bopeste Yo sé bien que a ti te tiemblan las rodillas No sabes por qué, lo sé por tu tablilla Sí, yeah, primo yo voy a la mía Estos cabrones les falta mucho a posar mis sillas Que tú te crees que yo vengo de antiel Para gustar al viejo lo que me he tenido que joder Yo siempre estoy en la calle Donde tú andas, lo mío es roca pura A mí con él no se enfangue Atraga un poco de lo mío Que por más que me critiquen a todos los tengo partidos Yeah, 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 dime quién me va a detener Si estoy aquí Me voy encima de ti matándote Yeah, 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 dime quién me va a detener Si estoy aquí Sigue tú aquí Rompiendo a la pierna todo el mundo DJ Álvarez Yo soy el dueño del sistema, nigga Este es el movimiento, boy The mixtape Big brain Riffle Nutsi Money mas shit, nigga Ando con los Salomayas Babad Oso Family Este listo musical Esto es pa' mi gente de Latinoamérica La gente que me apoya, la gente que me quiere Pa' todos esos nenas de chula Este es el mixtape Puerto Rico, papi Directamente desde Flow Music Dueño del sistema Montana que produce Yeah